Televisa prepara nuevo estilo de telenovelas. Pues sí, Televisa está de alguna manera siguiendo los pasos de Televisión Azteca que tiene proyectos muy interesantes y uno de ellos sí que se lo piratearon, te lo cuento. Lupita Martínez a través del periódico El Gráfico reveló que Televisa prepara la historia de Juan Diego, así como Televisión Azteca prepara María Magdalena, estas telenovelas de corte religioso que han sido un éxito en Brasil o en Turquía ahora se van a implementar en México, iniciando con estas historias. La de Televisa la va a producir Miguel Ángel Erros, y si ustedes no saben quién es Miguel Ángel Erros, pues él es el creador de la exitosísima pero muy criticada Rosa de Guadalupe. Ahora Miguel Ángel Erros nos sorprenderá al producir una telenovela, telenovela, pero telenovela como les digo con tintes religiosos. Veremos si resulta, sobre todo porque estos productos necesitan presupuesto y es lo que en este momento en Televisa y en otras empresas no tienen tanto. Veremos qué tal resulta este concepto de telenovelas religiosas ahora en la televisora de San Ángel. ¿Qué tal? ¿A ti se te antojan este tipo de historias? Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio y nos vemos mañana para platicar más del mundo del entretenimiento. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!